Este jueves Nicolás Maduro inaugurará su segundo mandato como presidente de Venezuela para el periodo 2019-2025. El nombre de Luis Arturo Villar Zudec fue registrado en el Congreso de Puebla como aspirante a ser gobernador interino del Estado tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó 21 nuevas ambulancias que agilizarán el traslado de pacientes y aumentará la capacidad de reacción en situaciones de emergencia. El presidente Chucho Nader dio a conocer que en las próximas semanas quedará listo este espacio que permitirá la operación de la unidad de transferencia para el traslado de la basura al relleno sanitario de Altamira. José Antonio Hernández Martínez fue encontrado sin vida debajo de un tanque elevado de la JAT, sitio que utilizó para suicidarse. Entre la disminución al precio de la gasolina y la falta de la misma, la idea de aumentar el costo de la tortilla se ha pausado. Sin embargo, no se descarta el posible y futuro incremento.